Mario, mi novia, dice que si haces un siu con el gesto me deja ver su indicador ordinal femenino Si hago un siu, su novia le indica su indicador ordinal femenino ¿Ayudamos a este soldado, sí o no? ¡Siii! Me pone uno, vete al baño Abre un sobre con el nabo Y luego viene y se abre su sobre con la lengua Cuando Mario vea no le gusta jugar con su indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino ¿Qué dice este? ¿Qué dice? ¿Cuál es su indicador ordinal femenino? ¿Cuál es el indicador ordinal femenino de Noe? A ver, cuéntame Indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino Vengo de casa de mi tío Te deseo suerte a mi Ya me toco mi tío Espero que ahora te toque a ti el toti Así, así Mario Me encanta tu cara Mira a la cámara un poco más que ya acabo bebé Qué pesados tío Qué pesados tío Gracias por siempre Tío, mi cara es que Sí que muchos te quejan Pero los reales siempre estamos contigo Eres lo máximo Muchas gracias Cacho Esta vez pensaba, te lo juro Que no me ibais a trolear con el mensaje Pensaba que este mensaje Te lo prometo que era En plan, mucha gente se queja Pero con contenido todo Hijo de la grandísima Hola Mario Mándale saludos a mi hermano Miguelito Que es hater tuyo Y solo juega Fornite Rata Para cuando el DJ hijo Saludos Saludos para Miguelito Jugando a Minecraft en 2023 DJ, tengo una carta Para la King League Sea una donde puedan intercambiar Un jugador del otro equipo La carta se llamaría La lealtad de Piqué Qué buena Hola Sebastián Una carta que tengas que cambiar Un jugador de equipo Hostia La lealtad de Piqué Muy buena Me ha gustado Hola Marialdo Marialdo No, no, no Tú eres un fantasma Tú eres un fantasma Chicos Iconos de fantasmas Y Casper en el chat Para este men Si viste que alguien Hizo una parodia tuya En Xvideos Ja, 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 ja No jodas Leonardo ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dices? Ahora mismo No puedo compartir pantalla Tremenda acogida De DJ Mario Por un sub en FIFA Le meten cuatro por el culo No, no, no No, no No vayáis ahora No vayáis ahora Es un vídeo de FIFA En verdad O sea, tampoco Pasa link Chicos, que es un vídeo de FIFA Da igual Pon el link en Twitter Voy de cabeza Que no, que no, que no Que no, que no Quedaos No vayáis No vayáis Que vais a esa página Os liáis Y ya no volvéis Por lo menos en tres minutos Ja, ja, ja Ya volví Pone uno Ya vengo Ja, ja, ja No, no, no No os vayáis Quedaos Chicos, quedaos No, ya No Bueno, aunque sea Volved en dos minutos Vale, en dos minutos Aunque sea Sé que os podéis liar un poco Pero Yo creo que en dos minutos Os vale Un rapidín Ja, ja, ja Chicos, que no sepa hablar de esto Que son las cuatro de la tarde Bueno, no, son las cuatro Son las seis Pero bueno Gente, ya está Ja, ja, ja Ya acabé cara sonriendo ligeramente Ligeramente Ojo que va a hacer todo A ver que me está Mi novia tiene 99 de cabeceo Y 75 de velocidad Pero 99 de agresividad Me duele la riata Madre mía Vaya chat tengo, tío Es que es terrible esto Mario Soy nuevo en esto Y tengo una Alguien tiene player pida ahora Ahora sí Ángel No tengas dudas de tu beneficio Dearte el miembro Femenino Indicador ordinal Femenino Indicador ordinal Femenino Indicador ordinal Femenino Indicador ordinal Femenino Que hacen las abejas Cuando se casan Se van de luna de miel Todo parece Existe de mierda Mario No habían poleras Para hombres Saludos Que pasa que por ser rosa Que pasa que por ser rosa ya Ve al baño Dale con la polla En ese Como aguanta Como mete el culo El cabrón Joder Pepe Maldonado Eres un pedazo de cerdo Me pone uno Vete al baño Abre un sobre con el nabo Y luego vienes Y abres un sobre con la lengua Pero por que ponen esas cosas Yo que se tío Dale con el nepe Me están poniendo todos ahora Somos del nightclub Las divinas de Cancún Porque ya no nos quieres visitar Roberta te extraña Cara triste Es que encima dicen Cancún Que es donde estuve Que es sinvergüenza Mario mira Fijo a la cámara Un momento Es importante Ya termino Que pesados De verdad Lo dijo uno Y lo dicen todos ahora Tengo una perla En la oreja Me creo Vegeto Vaya uña Tiene el porro Dejate mulet Negro Pacha espino Chicos Alguien me puede traducir Lo que ha dicho Porque no No me he enterado muy bien Me pusiste tan cachondo Currón pilos John Galeano Me la agarra con la mano Te falta calle Guarra paz Paz Ábreme el culo marito Corte con mi novia Y ahora vengo a gastar El dinero de su regalo De 14 de febrero Cara llorando Cara borracha Oh Joaquín Chicos Lo dejó con la novia Y se está gastando El dinero del regalo Y se iba hasta el apartado Los clubes Donde jugó Coño Que las mejores Son las de las abuelas Un saludo Con los dedos De las manos Y los dedos De los pies Los bolinchos Y en el troncazo Suman Coma 23 Coma saludos Mario Mario no te quiero dar Muchos detalles Pero digamos Que los dedos Aún huelen A tu rancio Andrés No mientas Mario aprendí Que un tropiezo En la vida Es penal Para Argentina Lo que ha dicho De Argentina Hola Mario Ayer me eché Tu colonia Y me tocó Mbappé Toti Y por la noche Me la volví a echar Y vamos Mi indicador Ordinal masculino Indicador Ordinal masculino Se puso muy feliz Gracias Mario Mario Mi novia Dice que si haces un Siu Con el gesto Me deja ver Su indicador Ordinal femenino Indicador Ordinal femenino Indicador Ordinal femenino Lo hacemos por este soldado Chicos Si hago un Siu Su novia Le indica Su indicador Ordinal femenino Ayudamos a este soldado Si o no Es que Depende de vosotros Ayudamos a este soldado Si Si No Si Veo mayoría Si Ayudemos a este soldado Si Ahora que te lo enseñe Ahora que te lo enseñe Vaya mierda Chicos Vamos a ver Haría un Siu Con más emoción Si me sale Toti Si me sale Toti A un Siu Con más emoción Ya lo sé No le he puesto mucha emoción Uuuu Aquí anda un rumor Que no quieres venir a México Porque cuando viniste Dejaste embarazada A una joven Y no quieres demandas Por manutención Pero si cuando fui Fui con Noe Aquí me dejaré embarazada Ja 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 Mi novia siempre dice Que quite tus directos Porque gritas mucho No te preocupes Ya le dejé Ahora es tu ex Claro que si Enhorabuena Por Modric Iván de Ictoti Ano que no te ha tocado Que has sido Acacho Indicador ordinal Pero si a mi me ha tocado Benzema Máquina Venga hombre Z, 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 Z ¿Qué preferís? Modric y Capandaico Benzema y Militao Decidme, no, a ver, en serio, con sinceridad ¿Qué preferís? DJ mi esposa dice que si me sale tot Y me da el siempre sucio Tengo toda mi fe en el sobre de 7500 Que tengo guardado por abrir, jajajajaja La llevas clara La llevas clara Te quedaste sin asterisco